Muy buenas chicos, antes de comenzar deciros que voy a dar el ganador del sorteo de la tarjeta de Play Store de esta semana Aunque de todos modos si no queréis ver los resultados del sorteo y no os interesa saber quién es el ganador Os estaré mostrando en pantalla el minuto exacto en el cual comienza el vídeo Pero bueno, en el caso nos iremos como siempre al vídeo donde anuncié este sorteo En el cual como veis han participado más de 4000 personas, es decir 4000 comentarios Y a continuación nos iremos a la página donde se realizan los sorteos y esperaremos a que carguen todos los comentarios del vídeo Y una vez que hayan cargado todos los comentarios le daremos al botón de elegir ganador Y como veis en este caso la ganadora o el ganador es Nicole Fernanda Mendieta Pisco Y es exactamente el comentario 1848 y como veis ha puesto dos comentarios Pero si recordaréis los requisitos eran suscribirte a mi canal y a mi canal secundario Por lo tanto vamos a ir a su canal de Youtube para comprobar si ha cumplido o no los requisitos Y como veis si los ha cumplido porque está suscrita tanto a mi canal principal como al secundario Así que quiero decir que ella o él es el ganador del sorteo de la tarjeta de Play Store de 15€ de esta semana Pero hay un pequeño problema porque no tiene activado los mensajes privados en Youtube Por lo tanto si Nicole está viendo este vídeo, es decir la ganadora o el ganador del sorteo Que active los mensajes privados en Youtube para poder contactar contigo en un plazo de 7 días Porque si no volvería a resortear la misma tarjeta Y antes de comenzar con el vídeo deciros que en esta ocasión si que vamos a tener un nuevo sorteo de tarjeta de Play Store Pero con requisitos diferentes e incluso diría yo que más fáciles Y diréis Mika cuáles son los requisitos pues simplemente debes suscribirte a mi canal Así que si aún no lo has hecho suscríbete para entrar en este sorteo Después el segundo requisito también es muy fácil ya que simplemente debes dejar un like en este vídeo Y por último en el tercer requisito simplemente debes activar la campanita para así poder recibir todos mis vídeos Y como digo haciendo estos tres requisitos que son tan fáciles ya estarías participando en este sorteo Y es muy importante que cumplas el tercer requisito de activar la campanita Ya que en caso de que seas el ganador te pediré que me mandes una foto en el cual aparezca mi canal con la campanita activada Pero nada como digo mucha suerte a toda la gente que participe en este sorteo Y sin nada más que decir comencemos con el vídeo Mi nombre es Jeff Muy buenas chicos bienvenidos a un vídeo de Geometridas Y en el día de hoy traigo un vídeo que quería subir desde hace ya mucho tiempo Y como habréis visto en el título se trata exactamente de 5 cosas que hacen todos los noobs o personas que son un poco malas Entre comillas en Geometridas Y así es y es que como digo en esta ocasión veremos algunas cosas que hacen todos los noobs o personas que son un poco malas dentro del juego Y no tienen mucha idea de cómo funciona Geometridas Y también quiero recalcar que no soy ni el más pro ni el menos pro en este juego Simplemente vamos a ver 5 cosas que hacíamos todos cuando éramos principiantes en Geometridas Así que dicho esto comencemos con el vídeo Para empezar os traigo una cosa que estoy muy seguro de que muchos de los que estáis viendo este vídeo Por no decir el 100% lo habéis hecho y se trata de completar un nivel automático cuando eres principiante Es decir me refiero a que cuando eras nuevo en este juego de Geometridas Es decir un principiante siempre ibas a los niveles más difíciles como puede ser por ejemplo Cataclysm entre otros muchos más Y veías obviamente que no podías completar ese nivel de Cataclysm básicamente porque eres un noob y hace no mucho que comenzaste a jugar Geometridas Pues lo que hacíamos o lo que hacíamos todos era buscar ese nivel de Cataclysm por ejemplo en versión automático Y pasártelo y hacerte pasar por un pro o un crack en este juego de Geometridas Y muchos diréis que es una tontería pero en realidad no lo es porque he visto bastantes vídeos en Youtube de niveles automáticos De niveles difíciles intentando hacer creer a la gente que se lo han pasado cuando es un nivel automático Y es más yo también recuerdo que hacía esto cuando comencé en Geometridas Es decir cuando fui un principiante por el año 2014 más o menos Y si os vais a mis vídeos más antiguos como digo veréis que subía bastantes vídeos de niveles automáticos Haciéndome pasar por un crack cuando no lo era Aunque en realidad a día de hoy pues sigo sin ser un crack pero bueno que se le va a hacer Y nada como dije antes estoy muy seguro de que muchos de los que estáis viendo este vídeo cuando erais principiantes o noobs en este juego Completabais bastantes niveles automáticos haciéndonos pasar por unos cracks Aunque de todos modos si nunca lo has hecho me lo puedes decir abajo en los comentarios para yo saberlo Y dicho esto sigamos con el vídeo Y seguimos con el vídeo y a continuación os traigo la segunda cosa que también estoy muy seguro De que muchos de los que estáis viendo este vídeo lo habéis pensado o lo habéis hecho alguna que otra vez Incluso yo también lo hice o lo pensé hace no mucho fue hace más o menos 8 meses justo cuando salió la 2.1 Y os estoy hablando exactamente de abrir un cofre y pensar que te va a tocar algo muy épico Pero en realidad te toca una puta mierda Y esto realmente no es que lo hagan todos los noobs o principiantes en Geometrías Sino que lo hicimos todos cuando éramos principiantes entre comillas dentro de la versión 2.1 Porque básicamente todo el mundo incluido yo como dije antes Teníamos pensado en mente que cuando abríamos un cofre en Geometrías Nos iba a tocar algo súper épico pero en realidad siempre tocaba lo mismo Incluso me acuerdo que cuando salió la 2.1 había mucha gente que subía bastantes vídeos de abriendo cofres en Geometrías Que era realmente una tontería porque siempre tocaba lo mismo Entonces como digo todo el mundo incluido yo éramos principiantes o noobs dentro de Geometrías 2.1 Ya que no sabíamos absolutamente nada de estos cofres que finalmente resultaron ser una caca Y continuamos con el vídeo y la tercera cosa que os traigo es un pequeño error Que cometen bastantes personas principiantes o noobs en Geometrías Y se trata exactamente de fallar siempre en el mismo sitio sin usar el modo práctica Es decir cuando eras un principiante en este juego pues muchos de nosotros desconocíamos que existía el modo práctica en Geometrías Por lo tanto todas las personas que eran principiantes en este juego siempre morían en el mismo sitio Ya que no podían practicar ese nivel porque no sabían que existía el modo práctica Y a continuación os traigo la cuarta cosa que es algo que muchos noobs y principiantes han hecho Y se trata de intentar pasarse un nivel demoníaco imposible y no llegar ni al 2% Y esto pasa básicamente cuando una persona es nueva en este juego y ve que hay un nivel muy difícil o muy imposible Y quiere intentar pasárselo a toda costa para hacerse el pro o el crack y jamás se lo va a pasar Aunque supongo que todo el mundo lo hemos hecho alguna que otra vez el intentar pasarse un nivel muy pero que muy difícil Sabiendo realmente que jamás nos lo vamos a pasar pero aún así lo intentamos Y pues como os dije en la primera posición todas aquellas personas principiantes que cuando vean que es imposible pasarse ese nivel tan difícil Buscarán ese nivel tan difícil pero en automático Y para finalizar os traigo la quinta y última cosa que os va a sorprender bastante Ya que no solamente los noobs y principiantes de Geometrías no lo saben Sino que muchos de los que estáis viendo este vídeo y lleváis bastantes años jugando a Geometrías A lo mejor tampoco sabéis lo que significa esto Y diréis Mika ¿A qué te refieres? Pues me refiero al no saber lo que significan las cosas del menú de opciones de Geometrías Y esto pasa básicamente por dos simples razones La primera de todas es que hay bastantes opciones para elegir en Geometrías Si no me equivoco hay hasta cuatro páginas de opciones en este juego Y diréis ¿Y eso tampoco es para tanto? Pues la verdad es que sí Pero el segundo problema y el más grave entre comillas es que están escritas en inglés Y hay mucha gente que juega a este juego y no sabe inglés Por lo tanto si estás viendo este vídeo y no sabes inglés ya seas de Latinoamérica o de España Te va a costar bastante entender el significado de las opciones de Geometrías que son bastantes y están en inglés Y no estaría mal que Rocktop algún día implementara una opción en el cual puedas cambiar de idioma el juego a español O al que sea básicamente porque sería algo bastante bueno y esperemos que algún día lo meta en alguna actualización Y nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así dejad un buen like que ya sabéis que siempre se agradece un montonazo Y os quiero proponer una cosa y es que si os ha gustado el vídeo dejad un like Y si llegamos a más de 10.000 likes pronto subiré la segunda parte y última de cosas que hacen los noobs en Geometrías Y también recordaros que abajo en la descripción y al final de este vídeo os dejaré con el nuevo vídeo Que he subido en mi canal secundario de GTA V Online que está muy chulo Y nada como digo espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis al canal para no perderos ningún vídeo Y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!